El Consejo Nacional Electoral la mañana de ayer capacitó a los representantes de los medios de comunicación acerca de cómo manejar la equidad dentro de los espacios publicitarios. El día de ayer se realizó el taller sobre manejo de cuentas y sistemas en el salón del Consejo Nacional Electoral. Estamos capacitando a los diferentes medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con la normativa electoral, las infracciones electorales y el registro en el sistema informático para que los medios de comunicación conozcan cuáles y cómo es el procedimiento en el registro del sistema informático que el Consejo Nacional Electoral tiene establecido en la página web del CNE. ¿Pueden distinguir lo que acabó de decir el licenciado Andrés Carvajal? Si hay medios que, por ejemplo, con el pretexto de realizar una entrevista, como ellos dicen, ¿puede ser que esto sea una manera también de hacer publicidad a este candidato? Bueno, no hay que confundir. Una entrevista no tiene nada que ver con lo que es el fondo de promoción electoral. Una entrevista es un trabajo que un periodista lo realiza a los diferentes candidatos. Lo que nosotros observamos es que exista también equidad en el tema de la entrevista. O sea, si se entrevista a un candidato de una organización política, también se invite a candidatos de otras organizaciones políticas para que exista la equidad. María Bustamante, asesora de la Dirección Nacional de Promoción Electoral, manifestó que busca aclarar el contenido de las regulaciones. Asimismo, dijo que los que incurren en una campaña anticipada serán objeto de sanciones. Marta Contento, Noticiero TV Oro.